Los encierros contra los recortes del Ejecutivo se repitan sucesivamente desde el 14 de mayo y si las políticas del Gobierno en materia de educación no cambian, centros como este seguirán sirviendo de escenario para las protestas. El Instituto Vigués de Santomé de Freixeiro ha sido el último en apuntarse a las movilizaciones. Estamos ante un real decreto de ley que vaya a suponer el mayor fracaso escolar o que vaya a suponer la calidad de un sino, expulsar, desemplegar a 2.000 profesores e profesoras e, mesmamente, desfavorecer as clases sociales máis necesitadas. A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público vuelve a estar detrás de las concentraciones. Está previsto que profesores, padres e alumnos del centro mantengan su encierro entre pupitres hasta las 9 de la mañana. Vamos a quedar aquí pechados, son pechos que se están rotando por el país. Cada día, pues, nunca vi la UCI diferente de Galiza. Hoy se toca en Vigo, toca en este instituto y vamos a estar aquí, pues, hasta las 4 y media de la tarde hasta las 9 del día siguiente. Acusan al Gobierno Central de invadir competencias educativas de la Junta y exigen un paso atrás. Lo que pasa es que estamos ante un consejo de educación, ante un partido popular que realmente actúa como un verdadero basalo do que é o Gobierno Central. A Coruña, Pontevedra y Lugo serán las siguientes ciudades en protagonizar encierros como este.